A ver, lo que pasó es que Romina estaba súper celosa porque decía que al aire... Yo tengo audios de Romina puteando a minas que hablan con Rial. Ok, entonces ella es muy celosa. Ah, perdón, 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 al aire no pasaba. No, no, para. ¿Qué audio tenés vos? Un audio que parece que había una... ¿Quién putea quién? Una, lo tengo, así que que no me lo nieguen porque el otro día también llegaban a todos. Una, se ve que ella encuentra un mensaje, encuentra un chat, encontró algo. Yo tengo el audio nada más. Entonces Jorge, para demostrarle, se ve que no era nadie, llaman. Entonces Jorge le está hablando a él por teléfono. A esa persona. Y Jorge y Romina van a saber que no miento. A esa chica, que es conocida, obviamente. El nombre lo sabes de pila. Sí. Y le dice, che, dejá de molestarme. Le dice algo, me estás persiguiendo y no sé qué, y me molestás. Mi mujer y de atrás, pedazo de... La voz de ella, dejá de llamar a mi marido. No, no molestes, somos hombres casados. Pero ese audio lo tenemos todos. Bueno, pero hay otro más ahora. Yo doy fe lo escuché. Ah, se viralizó. No, 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 no. No es como la chorra esta de la amiga de Lola. ¿Qué? Siguen diciendo que es amiga de Lola la chorra. No es amiga de Lola, ni lo hice yo a propósito. Hoy viene crónica media hora tu foto y la de Lola... En el entorno de Janina hay una chorra, ¿viste? Pidió disculpas a la chica. ¿Qué? Pidió disculpas a la chica. Sí, sí, sí. Te dije, la chica y la mamá... Y no sé qué me pasa. Pero paga. Y devolvieron la plata. Bueno, estamos abriendo varias investigaciones. Sí, son muchos casos al mismo tiempo. Vamos a concentrarnos en el... Para vos pedís disculpas, es decir... No, mírame la plata, la disculpa no la hacía. No, mírame la plata, la disculpa no la hacía.